Muy buenas, estamos aquí en Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad, de nuestro Canal del Sol, Telepacífico, en convenio y apoyo con la Comisión Nacional de Televisión. Bueno, hoy vamos a hablar mucho de literatura caribeña con una invitada muy especial, la escritora puertorriqueña Mayra Santos Febres, además es la organizadora del Festival La Palabra, la Feria del Libro en Puerto Rico y es profesora de la Universidad de Puerto Rico. Y para conversar con Mayra vamos a tener a Medardo Arias, un escritor, novelista, poeta del Pacífico, de Buenaventura, que vive hace muchos años en Cali, en este Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2 Conversan 2 Bueno, aquí en Conversan 2 quiero decir que nos acompaña un público de jóvenes de la normal superior Santiago de Cali, que está cumpliendo 100 años, es decir, un centenario formando profesores, docentes. Les agradezco que estén aquí en nuestro programa. Y para conversar con Mayra Santos Febres y Medardo Arias, como es costumbre en nuestro programa, vamos a ver primero una nota. Mayra Santos es una escritora puertorriqueña con una mezcla de elementos que ella no ha buscado, son agregados, son ñapas que le tocaron a Mayra, porque ella tiene una gran cualidad en el mundo de la literatura. Bueno, primero pues porque es puertorriqueña y eso en el Caribe y en el mundo es un prodigio por el uso de las dos lenguas y porque ella tiene una mirada sobre el norte, una mirada sobre el norte bastante literaria. Se inicia como poeta, se convierte en ensayista y después es novelista. Da la impresión de que sus novelas han impactado más que sus estantes obras, por lo menos son más conocidas. Una de sus aficiones es ver el mundo urbano de la ciudad del Caribe. Para ella es un misterio saber cómo vive la gente del mundo urbano del Caribe, pero esa visión tan bien plasmada en el mundo de las letras y de esa forma poética con que ella maneja la novela, está amalgamado con historias muy antiguas de la época del descubrimiento y de las colonias del Caribe. Pertenece a esa corriente de escritores latinoamericanos que a pesar de tener como una obra sólida no logran ya ninguno tener una presencia latinoamericana, ¿no? Son conocidos en el mundo académico, el problema editorial es constante desde México hasta Buenos Aires. Ella tiene una gran afición, una mirada casi morbosa, digamos, en el buen sentido. Por lo que sucedió en ese mundo de unión entre conquista y conquistados, entre diásporas que se dieron en el mundo caribeño y las mezclas y las violaciones que hubo en ese entonces. Mayra tiene una mirada muy particular, una mirada muy de ella, sobre lo que se dio, esas mezclas que se dio. Desde el punto de vista académico tiene unos títulos y unos reconocimientos que la avalan mucho en ese mundo que requiere de esos avales. Ella se mueve bien allí, ella ha estado todos estos años en la Universidad de Puerto Rico y dentro de eso se mueve también hacia las universidades norteamericanas, que esa es una facilidad para ella, tener esa posibilidad de tener cerca el mundo americano y tener esa capacidad de tener pares a nivel intelectual en el mundo intelectual norteamericano. Bueno, con esa música puertorriqueña de fondo, que ha marcado tanto la relación entre Puerto Rico y Cali, Mayra quiero que nos hables un poco de tu infancia, el papel de tu madre, tu padre era un pelotero de béisbol, además de profesor. Nos hables un poquitico de tu infancia, ¿cómo se...? Bueno, yo era una niña bastante, como decimos en Puerto Rico, estofona, eso es que me gustaba mucho leer, pero crecí en un entorno deportivo, todos mis amigos sabían jugar béisbol o básquetbol o hacían todo tipo de piruetas con el cuerpo y yo era además feísima, no tan, no este cúmulo de belleza que ven ustedes ahora al frente suyo, tenía unos espejuelos gigantescos y era bastante tímida. Entonces, mi mamá, que era maestra de español, me enseñó a jugar con la literatura, a imaginarme lo que yo no podía hacer porque me faltaba valor o destreza a escribirlo, a hacer lo presente en las páginas de la literatura. Y así es que creo yo que empecé a convertirme de niña tímida, retraída, muy consciente de sus limitaciones, a darme cuenta de las posibilidades que había en la literatura y del gran juego y el gran deleite que hay ahí y que siempre ha habido ahí para mí. Además, en un pueblo lleno de tanto ritmo como es Carolina, ¿no? Alguna vez fui a Carolina, que estaba ya pues en el área metropolitana de San Juan, así como Santurce, Río Piedras y lo que más me impactó de Carolina fue ver bailar a la gente. Ah, bueno, yo aprendí a bailar antes de caminar, realmente eso siempre lo he hecho. Sí, porque en Cali se baila muy bien, pero allí más. Entonces, yo le dije a mi mujer, mira, sentémonos, porque aquí es mejor observar que salir a bailar, porque era una cosa realmente magistral ver cómo se baila en Carolina. Y ella lo decía ahora, pues un pueblo de músicos, de peloteros. Cerca están los legendarios cangrejeros de Santurce, los grandes peloteros que han sido cantera pues de las grandes ligas en los Estados Unidos. Y entonces es un pueblo realmente muy particular, además con la coincidencia feliz de ser la cuna de otra gran poeta puertorriqueña, Julia de Burgos, una mujer que dejó un legado muy grande dentro del campo social y literario de la isla. Murió en Nueva York y dejó unos poemas tan grandes como El río grande de Loíza, que dice, Alárgate mi espíritu, deja que me pierda en tus riachuelos. ¿Qué le dice a usted ese nombre de Julia de Burgos? Uf, para mí es un modelo a seguir. Yo sé que hay mucha gente que piensa, ¿verdad?, que quiere ser como Britney Spears o como Madonna, yo quería ser como Julia de Burgos, que además era una mujer terrible. Era malísima. Por ejemplo, dejó a su marido, fue amante de un hijo del presidente de la República Dominicana, se fue a vivir a Cuba para sacar una maestría, luego se fue a vivir a Nueva York, tuvo incontables amantes. Yo realmente siempre he querido ser como Julia de Burgos y además poder escribir tan bien como ella. Da la casualidad que Julia de Burgos escribió El río grande de Loíza, casi íntima, también Ay, ay, ay de las grifas negras. Era una férrea trabajadora por la independencia de Puerto Rico y escribió un poema en inglés bellísimo, que muy poca gente lo conoce, que se titula Farewell to Welfare Island, Adiós a la Isla del Mantengo. Y es un texto hermosísimo, que prueba que uno puede escribir literatura latinoamericana en cualquier lengua, en el español, en inglés, en francés, como lo hizo Betances, otro escritor puertorriqueño que escribía en francés en el siglo XIX. Es decir, que la literatura es un sitio muy complejo y que no se da nada más que en español. Y eso me hace a mí muy ferviente, apoyadora de la literatura que escribe el exilio puertorriqueño, dominicano, colombiano, peruano en Estados Unidos. Trabajo de Junotías o de Oscar Ijuelos o de Julia Álvarez. Me parece muy importante precisamente por eso. O sea, que Julia deja muchos legados. Un legado literario, un legado unido a la isla, un legado huido al exilio. Y también una manera de concebir el ser una mujer intelectual diferente a la que nosotros pensamos, ¿verdad? Porque siempre pensamos que una mujer intelectual tiene que ser esta señorona con espejuelos y bigote, que no sale con nadie, ni baila, ni se goza la vida, ni tiene dos o tres maridos. Yo voy por el cuarto. Así que me estoy acercando a Julia y yo creo que eso es una forma muy bonita de darnos esperanza a muchas mujeres que no cabemos dentro de los moldes tradicionales en ninguna de las tradiciones, ¿no? Ni en la tradición intelectual ni en la doméstica. Y por eso es que cuando dice Julia de Burgos yo me vuelvo así, toda una fan, una fanática, porque ha sido un gran modelo para mí. Llama la atención cómo la isla de Puerto Rico siempre ha sido clasificada por los académicos como una isla donde se ha escrito y se escribe lo que se denomina una literatura criollista. Y ese criollismo a veces es definido no de una buena manera, sino que se dice un poco como por encima del hombro, como si fuera una literatura menor. La verdad es que Puerto Rico tiene un texto, digamos, fundamental, fundacional, que es El Jíbaro, de Manuel Alonso. Es un libro donde se narran, digamos, cuadros de costumbres, cuadros de usos y costumbres, de celebraciones patronales, de música. Y luego, pues, vendría también la poesía de Luis Llorens Torres, que fue un puertorriqueño que se educó en España, se casó con Granadina, estudió en la Universidad de Granada. Julia de Burgos, de quien hablamos ahora. Y yo diría, yo haría un salto de garrocha a Pedro Pietri, poeta que murió en Nueva York. Y finalmente, Mayra Santos Febres, sin dejar de desconocer a Luis Rafael Sánchez, el autor de La Guaracha del Macho Camacho, y a Edgardo Rodríguez Julia, que escribió un texto maravilloso que se llama El Entierro de Cortijo. Toda esta literatura, de cierta manera, está tocada por eso que los académicos denominan criollismo, que viene a ser una fusión del lenguaje local con el castellano tradicional. Ustedes saben que Jíbaro, o Xíbaro con X, era realmente un indio de Colombia y de Venezuela, en tiempos de la colonia. Y hoy Jíbaro es una denominación para el campesino puertorriqueño, que es el equivalente del guajiro cubano. Yo no creo que la literatura puertorriqueña del último siglo sea propiamente una literatura Jíbara, en esos términos que se manejan en la academia. Sin embargo, cuando nosotros leemos a Mayra Santos, encontramos ya un lenguaje que se aleja de ese criollismo y consulta, digamos, las canteras cultas del mundo. Se nota ese paso de ella por las universidades norteamericanas, por Cornell, por todos estos lugares donde ella ha dictado sus conferencias, por Harvard, por el mundo que a veces no entiende que es una mujer lucía, por ejemplo, que es uno de sus cuentos fabulosos, o ese lenguaje que viene de las canteras de Ponce, de los pueblos, del barrio de San Antón, donde se habla en un lenguaje musical, un lenguaje que nosotros a veces identificamos en la música, que nos llega en la salsa. Ella ha sabido hacer, en mi concepto, un matrimonio feliz entre esa gran cantera de reigambre popular y, digamos así, la literatura culta. Nosotros lo notamos en sus novelas Selena, Sirena, Vestida de Pena, lo notamos en una novela enorme que se llama Nuestra Señora de la Noche. Entonces, yo quiero que ella nos hable un poco acerca de esto que acabo de decir, que no sé si es propiamente justo o si está desviado del camino que ella conoce como literatura. ¡Guau, qué preguntita! Es muy compleja, pero yo creo que es bien interesante. A mí me gusta mucho hablar. Me gusta mucho hablar. Creo que ustedes, los compañeros de la escuela, se han dado cuenta que están aquí conversando con nosotros que me fascina hablar y, sobre todo, dialogar con la gente. Pero los diálogos no necesariamente tienen que ser cotidianos. Me gustan los diálogos cotidianos que tienen que ver con la salsa, con el reggaetón, con ir a comprar zapatos en la esquina. Pero también me gustan los diálogos intelectuales que tienen que ver con la cosa en sí de Hegel o Heidegger o cuál es el concepto acerca de la basura y el detrito. Esos diálogos me fascinan también porque hay gente tan inteligente que es sexy. ¿A ustedes no les ha pasado que uno realmente se enamora de la inteligencia? Ahora mismo yo estoy enamorada de ti, déjame decirte. De la inteligencia de una conversación. Entonces, ese diálogo que enriquece, que hace que un ser humano salga de una conversación mil veces más completo, más inteligente, más interesante, yo no le pongo categoría. Yo no pienso que hay diálogos bajos y diálogos altos. Yo pienso que hay diálogos, que hay gente exquisita de la cual yo puedo aprender muchísimas cosas en diferentes registros. Desde la cocina, una persona que me pueda hablar de cómo hacer una lulada exquisita, hasta quién me puede explicar los secretos de la termodinámica y de la teoría del caos de Ilia Prigogine. Honestamente, soy así. Permiso y perdón, pero soy así. Soy muy curiosa, me gusta conocer. Y en la literatura hago eso. Encuentro conexiones que son aparentemente imposibles entre cosas disímiles, porque vengo de un mundo disímil. Si yo fuera hija de la oligarquía criollista puertorriqueña, mi mundo sería así de chiquitito. Sería un mundo, pues como bien tú describiste, de algunos escritores de los años 30 y 40, que se criaron en Puerto Rico, pero se fueron a España, allá se hicieron, etcétera, etcétera. Yo no vengo de ese mundo. Mi mamá era una maestra de español, que le encantaba la salsa y bailaba más bien que la Lupe. O sea, era exquisita bailando. Mi papá era un jugador de pelota, de béisbol, maestro de historia. La primera persona a quien yo le oí nombrar a Marx, a Lenin y a Trotsky fue a mi papá, que era un maestro de historia y jugador de béisbol, que como está loco, porque mi padre está absolutamente loco, después de ser trotskista se convirtió en un ministro fundamentalista pentecostal, de un dogmatismo al otro. Entonces, vengo de ese mundo raro, caótico, urbano, donde las cosas se mueven bien rápido, las tradiciones son muy encontradas, donde gente de diferentes lugares se conoce. Y a eso responde la literatura que yo escribo. Vengo del Caribe. El Caribe es poroso, es un lugar de encuentros, no es un lugar patrilineal, fácilmente, qué sé yo, trazable en una línea. El Caribe es reticular, es porosísimo. Y eso es lo que yo trato de explicar, no tan solo en los temas, porque los temas a mí no me interesan tanto, como las formas de ver la vida. Sirena Selena vestida de pena es la historia de un niño travesti de 15 años que lo botan de la casa y decide vivir de hacer shows de bolero vestido de mujer. Un niño bellísimo, pero angelical. O sea, es febo. Yo me imagino que ustedes también habrán visto estas criaturas que no son ni hombre ni mujer. Andrógenos. Y son bellos. O sea, a mí me parece que hay gente que les tiene mucho miedo y dice que eso es pecado, pero en realidad son bellísimos. Pues yo encontré a Sirena Selena en la calle. Yo estaba siendo activista de Actos Puerto Rico cuando explotó la epidemia del SIDA. Me tiré con mis amigos que iban a la calle y conocí a un niño de 15 años que me hizo pensar en Sirena Selena. Nuestra Señora de la Noche, que es otra novela que tú mencionaste, es la historia de esta mujer que se llamó Isabel Luversa Oppenheimer. No la piensen alemana, porque era más oscura que yo. Isabel Luversa... Además era Santera. Santera, tenía una gran capilla en la parte de atrás de su casa de citas en Ponce que se llamó The Elizabeth Dancing Place y tenía al lado un bar que se llamaba El Antillano. Y esta mujer fue la mujer más rica del Caribe desde el 1937 hasta el 1952 en que ella donaba 250 mil dólares al orfelinato de Ponce. Era la más rica, era más rica que los más ricos del país. Esta mujer era una mujer negra que era madama de un prostíbulo. Una superhéroe. Entonces, en el 1972 la mataron frente a su bar y nadie nunca supo quién. Estas historias a mí me fascinan porque me hablan de un mundo que yo no veía cuando estaba leyendo libros. Cuando yo estaba leyendo libros me daban unos textos que en realidad me aburrían mucho. Que tenía que leer, pero que yo no entendía los referentes de esa realidad. Cuando tú hablas de que la literatura puertorriqueña no sale de Puerto Rico, yo creo que eso tiene que ver con dos cosas. Una, con el problema editorial que tenemos todos los escritores de Latinoamérica. Pero dos, yo creo que también es porque se espera que la literatura universal tenga unos referentes que gente como yo los aprende a empellones. Por ejemplo, yo no sé ustedes, a mí me tomó la vida entera entender el Quijote. Que no lo entendía. Yo no entendía que es un jubón y dónde está la mancha y la mancha de qué y por qué y por qué este hombre quería ser un caballero andante. No lo entendía, no lo entendía, no lo entendía. Me lo dieron en séptimo grado. Qué rayeta es una nena de Carolina a Puerto Rico que nació oyendo salsa. Voy a entender un referente del siglo XVI de España. Del Renacimiento, sí. Entonces, se hace difícil esa decodificación. Yo escribo con otros referentes. Mis referentes son otros. Es la música, es la comida, es la experiencia urbana y por ahí se cuela. Cervantes, porque tenía un humor espectacular. Y por ahí se cuela. Qué sé yo. Me encantan millones de gente. Clarís Lispector, Sor Juana Inés de la Cruz. Yo los mezclo todos, pero los mezclo sin jerarquía. Los mezclo. Está el mito de Ochum por un lado y está Las Sirenas por el otro y está Ovidio por un lado, pero también está el libro de Ifá, Yorubá. O sea, que esas cosas yo las trabajo de esa manera un poco democrática y no muy seria, digamos. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en Conversando. Si ya regresamos a esta interesante y rica conversación con Mayra Santos Febres. Bueno, continuamos aquí en Conversando. El fondo musical ya no es la salsa puertorriqueña, sino el Caribe. Esteban Copete, un aguabajo que se llama María. Y para continuar con esta conversación con nuestra invitada Mayra Santos, vamos a ver otra nota. Una de las grandes, de los grandes hallazgos que un escritor puede hacer en su escritura, en el método de composición, es saber que la prosa y esos sistemas verbales que nacen de la oralidad tienen que estar sostenidos por una forma poética y eso es lo que ella hace. Con la gran ventaja de que fue una gran poeta en una época y sigue siendo poeta. Tiene una propuesta sobre las violaciones que hicieron los españoles y los blancos tematenientes en el esclavizador, al esclavizado y su postura sobre la violación de las mujeres negras por los blancos es curiosa porque ella sostiene que no todo es brutalidad, que también en ese acto sexual de violación hubo un goce del violado y eso y eso la hace como que muy particular y ese es uno de los temas de su novela. Tiene la la posibilidad de hacerlo desde la perspectiva de la mujer que es otra visión que presenta otra perspectiva y el caso de ella pues entonces mueve la visión de la mujer, la visión de la música y la visión de esa delirante que nace del Caribe que bien se puede instalar entre Carpentier y entre García Márquez que va allí, que se atempera entre esos mitos. Yo siento que en Mayra no hay un dogmatismo feminista y si hay una gran dignidad femenina. Siento que incluso ella logra mucho más la reivindicación que el discurso dogmático porque en Mayra todo es goce y entonces las mujeres están sometidas incluso como dijimos en las violaciones están sometidas a un goce carnal a disfrutar la vida. Es decir, no todo está encasillado entre lo bueno y lo malo. No hay una moralidad perenne, una moralidad dogmática en Mayra. Eso es imposible encontrarlo. Si la va a leer o los que van a leer o los que van a leer a Mayra tienen que enfrentarse con una cosa muy nueva, una visión y es una visión que nace de la marginalidad porque Mayra en un momento dice es que yo hablo de cierta marginalidad, soy caribe, soy negra y soy mujer y aparte de eso, de esas tres pequeñas cositas también tiene una mirada muy diferente sobre la moral y sobre la historia. Bueno, para estar ator con la nota Mayra tú escribiste un bello libro que se llama Fe en Disfraz que es donde está tu concepción y la mirada que tienes de ese encuentro erótico entre esclavizados y señores y tu investigación alrededor del papel de la mujer y de la sexualidad como tú la miras en este libro quisiéramos que nos costaras un poquito inclusive llegas a un gran personaje brasilero Chica da Silva quiero que nos contaras un poquitico de esta investigación y lo que tú te propusiste en Fe en Disfraz Bueno, ya desde Nuestra Señora de la Noche a mí me estaba llamando mucho la atención la imagen de la mujer ilegal como el único espacio donde se podía acceder al poder o a la libertad en América si tú eres una mujer negra tienes tres opciones una de ellas es rendirte a la servidumbre como mi abuela como fue mi mamá por un rato que fueron pues empleadas domésticas y servir en la casa de la segunda opción es la criminalidad es tú tirarte a la calle a buscártelas por ti misma haciendo algún tipo de trabajo que fluctúa entre lo legal y lo ilegal y esa fue la manera en que muchas mujeres negras en toda la América desde Norteamérica hasta Suramérica lograron hacer grandes cosas ahí está Cicada Silva ahí está Isabel Lanegra Luezo Pernheimer ahí hay muchísimas mujeres está Juana Colón que fue sindicalista hay muchas mujeres que estuvieron ahí en ese espacio y la tercera es un es pues ser monja o o meterte en un convento o algo por el estilo y yo hice una gran investigación histórica de la esclavitud hay un problema muy grave con los textos de la esclavitud en América Latina y es que no están recopilados hay una serie de me fui a Cartagena de Indias por ejemplo donde está los anales de la Inquisición porque en Cartagena de Indias era el centro de la Inquisición en toda América Latina me faltó el de ser bruja uno siempre tiene la opción de ser bruja que a mí me encanta de tirar así maldiciones y hacer encantos y que te salgan colas de puerco se te caiga un ojo te quedes calvo te deje la mujer eso es fabuloso pero de eso hablamos en otro momento tengo dos doctorados uno en Harvard en literatura y otro en artes brujiles infalibles entonces el asunto es que en ese espacio que yo fui investigando me di cuenta que en el norte en Estados Unidos hay una intelectualidad negra muy fuerte que empezó en el siglo XIX y estaba WVB Du Bois y este este señor fabuloso ponceño que nadie sabe nunca nadie supo que era ponceño Arturo Schomburg que hizo el gran acopio de las de todas los documentos y tallas en Nueva York Arturo Schomburg Center pues yo me metí en el Arturo Schomburg fui a Cartagena hice investigación y me di cuenta que hay bien poca bien poca documentación recogida de cómo fue la esclavitud en Brasil y en Latinoamérica en español y en portugués en inglés y en francés hay un montón pero en español casi no hay nada hay bien pocas narrativas de esclavos hay bien pocas declaraciones que se recogen y básicamente nosotros somos un pueblo que no tenemos historia sistemáticamente organizada al acceso de gente que la quiera saber si tú no lees fuentes iniciales o estudios que citan pero sobre todo sociológicamente hay bien pocos textos yo he podido encontrar seis, siete, once algo así no más y eso es malo porque pues uno siente que no tiene historia pero es muy bueno porque uno siente que si encuentra los pedazos puede armar lo que pudo haber sido así que Fendi Frass es un intento de armar lo que pudo haber sido a mí no me gusta hablar a mí no me gusta denunciar lo obvio es decir no me gusta denunciar el racismo porque es obvio o sea que tú vas a decir vivimos en un mundo racista ¿quién no sabe eso? vivimos en un mundo que mantiene unas separaciones económicas yo no estoy hablando nada más que de las culturales y bonitas no, no, no económicas donde hay una gran población de gente negra que no tiene acceso ni a la educación ni al trabajo ni a los espacios de validez profesionales y culturales eso es obvio con decirlo yo no creo que tú hagas mucho ahora hablar de cómo se construye esa marginación me interesa mucho más así que Fendi Frass es una novela muy cortita que trata de hablar de cómo se construye esa marginación estaba oyendo ¿verdad? que una de las notas decía que yo trabajo mucho el tema de la sexualidad lo cual es muy cierto porque nuestra experiencia tiene que ver mucho con la sexualidad yo no creo que ninguno de nosotros pudiera estar aquí presente en esta sala si una noche o una tarde mamá y papá no se hubiesen puesto sexuales así que eso es parte de la experiencia humana pero además es parte de la negociación de poder en lugares donde la experiencia de la esclavitud sobre todo no se habla no se toca la experiencia de la esclavitud que tiene que ver con la violación de niños con la violación de niñas con los criaderos de esclavos que cuando se cortó el 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 comercio de la esclavitud desde África hasta América en Palenque en muchos lugares habían criaderos de esclavos es decir que ponían a dos o tres esclavas a parir continuamente piezas que vender eso no no se toca se piensa que la esclavitud eran latigazos y cortar caña una cosa mucho más compleja y nuestros países nacen de ahí mira tu color mira mi color mira tu color aquí hay tres versiones de negro no hay tres versiones de negro en lugares como Sudáfrica tú ves que hay unos apartheid en donde la gente es o negra o blanca pero en el Caribe eso no es así y entonces lo que sí hemos visto es mucha gente tratando de pasar por blanco y mucha gente negando una negritud o avergonzándose de una negritud y mucha gente en donde el papá es blanco o la mamá es blanca o el abuelo es negro el otro es mestizo el otro es jabao el otro es salpa afuera te ente en el aire te salto atrás mulato estamos todos mezclados pero no hablamos de esa experiencia desde la historia violenta de esa experiencia pero también desde la historia de la creación de alianzas y de amores y de afectos entre gente de diferentes colores y tonalidades y yo creo que hasta que el Caribe no habla de eso estamos hablando palabras al vacío y nadie quiere hablar de raza porque es incómodo es incomodísimo además la estratificación racial en el Caribe es bien compleja ya lo decía ella aún entre afrocaribeños se habla de negros congos de negros de pelo bueno de negros culizos de mulatos blanconazos o sea hay una cantidad de estratificaciones pero igual como decía el poeta Nicolás Guillén en Cuba aquí el que no tiene dinga tiene mandinga porque y en Puerto Rico se dice y tu abuela donde está usted cree blanco pero y tu abuela y tu abuela donde está muéstrame a ver si eres tan blanco como tú dices todas cosas Medardo que escribió un libro sobre Gardel y Mayra que también el de ella no se ha publicado porque ella todavía le está dando unos retoques pero conocimos tanto Medardo como yo la la versión original que está preparándose y quiero que hablemos porque es muy importante porque Gardel en Puerto Rico lo que tú aprovechaste para hacer con Gardel en Puerto Rico pues mira a mí lo que me interesa de Gardel es precisamente la raíz del tango ¿no? el tango viene es una música ya americana porque es una mezcla de dos músicas exiladas la música exilada italiana y la música negra del Congo los argentinos no van a decir que el tango tiene raíz del Congo pero sí entonces era una música además que se bailaba en los burdeles los burdeles cuando estaba el hombre esperando por visitar a no sé cómo decirlo porque no era la novia bueno ustedes saben de lo que yo estoy hablando mientras estaba esperando bailaban los hombres bailaban con algunas mujeres que se acercaban bailaban entre ellos algunos esperando el momento del encuentro horizontal y entonces además de eso a mí lo que me gusta es que fue la primera música exótica sexy que se exportó al mundo primero fue Rodolfo Valentino y el segundo gran latin lover en la historia del mundo fue Gardel entonces Gardel ya venía con esta idea del hombre latino como un hombre violento sexual seductor exquisito pero jugador pero abocado al fracaso entonces me gusta mucho cómo fue que se creó una imagen de Latinoamérica a partir de Gardel pero lo interesante es que Gardel que había nacido en Francia de una lavandera y que se crió decían que en Uruguay pero eso fue un juego de aduanas según mi investigación se reconoce como latinoamericano cuando se va no a Francia sino cuando se va a Nueva York y entonces en Nueva York conoce a un médico puertorriqueño empieza a trabajar en un montón de lugares en Nueva York reconoce una afinidad con muchos compañeros que también están exilados en Nueva York y empieza su gran gira por América Latina ese juego a mí me parece muy interesante además es el momento en que hace pues sus grandes películas con la Paramount porque en ese momento pues hace Cuesta Abajo todas estas películas que llegaban en blanco y negro para reclear al público latinoamericano y él al lado de Terry Tucci que era como una especie de de manager de él allí en Nueva York también compone algunos tangos hay un tango donde él se ve rodeado de rubias y todas tienen nombres anglosajones y eso pues de todos modos llegó a esta cultura pero es importante ver cómo Mayra imbrica esa realidad del tango latinoamericano con la con la realidad del Caribe cuando nosotros empezamos a leer su novela Medicina Tropical se llama Medicina Tropical ella presenta a Gardel en esos términos que acaba de definirlo o sea como un seductor como un heredero de Casanova un hombre que andaba siempre a la casa del amor y se encuentra con una mujer que lo cura porque él está perdiendo la voz entonces se encuentra con toda esta magia botánica del Caribe de una mujer que conoce las hierbas una especie de Osaín ustedes saben que Osaín en Cuba es el hierbero el que busca las hierbas en el tiempo previo a la Semana Santa el que trae el Betibé la Manzahuapo el Rompe Saragüey lo que nosotros conocemos aquí como el Quereme la seguidora la Pega Pega todas esas hierbas que venden en la galería para que a uno lo quiera más eso eso en el Caribe es fuerte todavía en Cuba y Puerto Rico y en República Dominicana hay gente que sabe mucho de eso entonces sería interesante que Mayra nos hablara un poco de ese paso de Gardel por Puerto Rico sé que estuvo en Ponce no sé cuántas noches estuvo allí pero efectivamente estuvo en Ponce Gardel alguna vez si estuvo en Ponce estuvo en la Para en el Paramount en el Teatro Ambasador y en el Paramount estuvo en varios lugares más a mí lo que me gustaba es pensar de hecho la novela se llama Medicina Tropical porque Gardel era un tipo de Medicina Tropical pero también porque en esos momentos históricos en Puerto Rico se estaba trabajando dos cosas terribles una de ellas era los experimentos para el cáncer que se hicieron con un grupo de ocho puertorriqueños a quienes les irradiaron cáncer por el doctor Roach se murieron todos los ocho nadie le dijo lo que le estaban haciendo y ahí se empezó el trabajo de esto y también se estaban haciendo los experimentos de control de natalidad que llevaron a la creación de la píldora anticonceptiva en el 1947 eso se empezó a hacer en Puerto Rico era un momento en que había muchas medicinas tropicales exportándose hacia el mundo para llevarlos a la modernidad y para mí Gardel y esta mujer que era hija de una curandera una abuela que la había curado que le decían mano santa que era yerbera y que esto pasó en Puerto Rico también hubo un programa muy interesante que se llamaba la certificación de comadronas en donde el departamento de salubridad le da una certificación a comadronas que arreglaban muchos partos y sangrías con hierbas y les pagaba 40 dólares en el 35 para que entonces estuvieran certificadas para hacer lo que toda la vida habían hecho ese juego con la modernidad a mí me interesaba mucho la modernidad para mí tiene que ver con tres cosas una es la salud la salubridad y la ciencia la otra son la tecnología las telecomunicaciones el cine la música en nosotros es un tipo de modernidad en Europa no lo ven así pero para nosotros la música en la entrada de Latinoamérica a la modernidad está mediatizada no por el libro sino por la televisión por el cine y por la música por ahí fue que nosotros entramos exacto y entonces lo tercero es obviamente la política que nosotros pues ya vemos como esa no es nuestra área más fuerte entonces eso es lo que yo estoy tratando de hacer en esa novela hablar de la importancia de la música y de la ciencia en la construcción de una modernidad para nosotros en el Caribe bueno vamos a hacer a ver la última nota y volvemos al diálogo con Mayra Santos Férez ella es de las primeras voces que intenta ficcionar a Gardel en América y sobre todo a Gardel en el Caribe es una novela nada barroca a mi no me parece he escuchado que barroca no leo el barroquismo le veo más vale es como la sincresión de los elementos americanos que la pueden unir desde tan lejos al sur y a ese tono de voz que es el tango eso es curioso pero eso solamente lo pueden haber escritores como García Márquez lo pueden haber escritores como Cabrera Infante y ella porque ella tiene esa facilidad de volar rápidamente con las palabras es una estructura muy interesante es trabajar el mito de una persona grande de la música para trabajarlo en un sueño porque eso es una metáfora de traer a Gardel a un sitio y a una opción de encontrarse en Puerto Rico y unirlo al mismo tiempo a la mitología de la cuestión puertorriqueña porque también se trata todo el problema de la santería de la enfermedad tratado en relación a la enfermedad a la enfermedad de Gardel Mayra desdeña todo estilo intelectual y toda novela que tenga citas o que tenga un atisbo de erudicción a ella Mayra le parece sospechoso y por eso sus novelas son leíbles porque no hay que tener un preconcepto intelectual para leerla todo está en ella y sí que hay intelectualismo aunque ella diga que no lo hay pero está todo disfrazado por narraciones también tiene después un libro que se llama sobre un transvesti joven ese es muy lindo creo que mueve unos elementos hermosos bien manejados que es la poesía dentro de la narrativa literaria que ese ha sido como el fundamento de unos escritores en Latinoamérica cómo incorporar la poesía en la narrativa y igualmente cómo incorporar la música digamos ella lo hace de una manera discreta o digamos así no lo hace con muchas pretensiones como lo haría su contemporáneo y también amigo Luis Rafael Sánchez en donde hace un deliberado manejo del mundo de Daniel Santos y ella lo hace de otra manera antes de ser novelista y narradora Mayra es una gran poeta entre otras cosas ella no es una lectora de literatura clásica ella eso de Balzac Tolstoy Follner Dostoyevsky eso poco ella a mamá le tiene como una afición a escritores muy menores y de ahí es como que anda bebido su gran literatura bueno vamos a aprovechar este último segmento a partir de la nota Mayra con Medardo que es breve pero vamos a aprovecharlo bien una cosa que quiero preguntarte y que lo ligues a lo que viniste a hablar en esta oportunidad en Cali es tu literatura está hecha desde lugares poco convencionales el prostíbulo de Nuestra Señora de la Noche el lugar del travesti de Serena que es una cosa digamos muy alternativo tienes lo del miércoles que es desde un motel y la historia toda sucede en un motel y claro Mayra nos hace ver cosas extraordinarias ustedes se pueden imaginar todas las historias que pasan por un motel de todo tipo de todo orden y eso está ligado también a lo que Mayra hace investigación con sus estudiantes a su relación con la música con el cine con la televisión y por eso quiero un poco preguntarte sobre la tesis de lo que tú llamas el Caribe hiperreal bueno eso tiene que ver con Facebook realmente es bien interesante yo no sé yo tengo una cosa con Facebook a mi Facebook me marea porque la gente cada 15 segundos se está inventando su vida cotidiana yo tengo muchos estudiantes que me compré un carro y entonces se sientan así se sacan una foto en el carro el carro se ve bello no prende pero se ve bello y lo suben a Facebook y entonces la gente le da like y me gusta y todas estas cosas a mí siempre me ha preocupado ¿verdad? que las tecnologías de comunicación muchas veces no se usan para comunicar sino para hacer crear el espectáculo de la comunicación parece que te estás comunicando el simulacro exacto el simulacro de la comunicación pero no un día yo estaba escribiendo un ensayo que se titula ¿Quién le teme a la literatura? y no lograba encontrar el final así que me metí a Facebook a las dos y media de la mañana y escribí a veces yo le tengo miedo a los libros yo quiero saber si ustedes si alguien allá afuera le teme a la literatura en cuestión de dos horas yo recibí 315 contestaciones hablando sobre el miedo que la gente le tiene a la literatura le tiene miedo a los libros porque los hace sentir estúpidos o sea que hay un sistema de referencias que yo no manejo y no le crean a Edgar Collazo yo sí leo a Dottoyevsky lo que pasa es que no los cito no me gusta citar entonces a mí me gusta a mí me da mucho miedo el trabajo intelectual yo creo que da mucho miedo yo no sé ustedes pero a mí me da miedo los exámenes esta cuestión normativa de que me tengo que acordar de los nombres y las citas y los títulos y las fechas me pone nerviosa me saca barro me pone mal entonces la cosa placentera que es la lectura que es de donde yo vengo esta nena tímida que le gustaba mucho estar viva pero que no se atrevía a salir de repente a través de la literatura puede salir y eso era exquisito y lo sigue siendo y yo leo en cantidades industriales pero pero siempre le he tenido miedo a este proceso bueno a través de Facebook me di cuenta que todos le tenemos miedo a la literatura a los libros a esta cosa rara que es autoletimizarse sentirse legítimo a través de la pertenencia a ciertas corrientes de pensamiento cuando cuando uno es heredero de una cultura valorada como una cultura intelectual digamos si yo fuera francesa yo estoy segura que aunque yo supiera mucho menos de lo que sé le tendría mucho menos miedo al trabajo intelectual pero como soy boricua pues entonces hay todo un proceso ahí de organización de qué es lo que tú debes ser que te aleja el Caribe hiperreal es una reflexión acerca de cómo estos medios del Facebook del Twitter de todas estas cosas han creado otra manera de hacer literatura mucha gente dice que después del boom la literatura se ha vuelto muy realista muy sucia morbosa violenta la novela de la violencia de la urbe con un lenguaje crudo con unas referencias sexuales demasiado obvias y entonces yo estoy segura que en sus escuelas es muy poco lo que ustedes están leyendo de la literatura latinoamericana contemporánea porque las maestras y los maestros no se atreven a llevar esos textos a las escuelas porque es un texto bien preocupante que hablan de una realidad bien preocupante que ya los estudiantes conocen y viven pero no se las quieren presentar en los libros porque discutirlas y reflexionar sobre ellas es mucho más peligrosa que sobrevivirlos o vivir esa situación que todos conocemos entonces yo quiero postular que esta literatura no es que haya perdido la poesía sino que está haciendo poesía con otra cosa con la imagen con la necesidad esta que tenemos todos nosotros ahora que usamos el Facebook y el Twitter y todas esas cosas esa ansia esa promesa de realidad de que no me están mintiendo de que ya no me van a mentir más no me van a vender el capitalismo como el gran o sea que yo voy a tener un carro y una casa y trece perros alemanes y eso es mentira yo no voy a tener eso pero tampoco me van a dar la mentira de que hay una sociedad utópica sin ningún tipo de marginalidad en donde todos somos iguales eso es mentira también eso no se ha logrado todavía o sea ni la bonanza del capitalismo ni la utopía socialista se cumplieron para una generación completa y las que vienen y la gente está harta de que le mientan de un lado y del otro entonces de ahí que viene esta necesidad de realidad bueno como el tiempo se acaba llegamos al final de este programa Conversan 2 te agradezco a Medardo Arias y a ti por esa luminosa intervención aquí en nuestro programa hice lo que pude entonces nos vemos en una próxima oportunidad aquí en nuestro programa Conversan 2 Estamos aquí Conversan 2 Conversan 2 Conversan 2 Conversan 2 Conversan 2 Conversan 3 Conversan 2